Lo otro, la visita o el encuentro de Santiago Nieto con el secretario de Gobernación, pues es normal que se dé esta entrevista. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, tiene entre otras virtudes el que no se pelea con nadie, busca el diálogo, busca la conciliación, me ayuda mucho. Yo también no me peleo con nadie, pero tengo mucho trabajo, él también, pero yo tengo que ver, bueno, el que se dé esto que es histórico, el que no se deje de entregar los apoyos a los adultos mayores, el que no falten las medicinas, el que no nos aumente la violencia. Tengo mucho trabajo y me ayuda el secretario de Gobernación y habla con personas de todos los sectores, habla con políticos, habla con dirigentes de partidos. Bueno, se acaba de abrir un diálogo con el PAN, habla constantemente con dirigentes del PRI, habla con gobernadores, me ayuda mucho. Entonces, en ese marco es que se da este encuentro amistoso, eso es lo que puedo decir.